La forma en que se procesan las solicitudes de asilo en la frontera está a punto de cambiar. La administración Biden revela que migrantes no serán elegibles y se deportarán de inmediato. Los cárteles mexicanos de la droga extienden sus tentáculos por todo el territorio estadounidense. Los grupos criminales serían los principales responsables de cientos de miles de muertes por sobredosis. Esta noche una poderosa tormenta solar podría dejarlo incomunicado y desestabilizar sistemas tecnológicos como el GPS. Le decimos en qué consiste este fenómeno del que no se emitían alertas hace casi dos décadas. Emotiva celebración doble. Decenas de abuelitas que nunca tuvieron fiesta de 15 años, hoy celebran su quinceañera y el Día de las Madres con una dosis extra de amor. Así comienza su noticiero, Estrella TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero, Estrella TV. Les saluda con gusto Nurmila y un feliz Día de la Madre para todas las que lo celebran este día, que es supremamente importante esta labor. Así que gracias por su contribución. Ahora sí comenzamos con información de las nuevas políticas de asilo en el país. La administración del presidente Biden ya reveló las categorías de inmigrantes que no serán admitidos. Las nuevas reglas podrían crear una ola de deportaciones exprés. Desde Washington DC, Alfredo Miranda nos explica quiénes no serán admitidos. El Departamento de Seguridad Nacional oficializó la implementación de las nuevas reglas de asilo que entrarían en vigor a partir del próximo verano, por las cuales se pretende evitar el ingreso a Estados Unidos de personas con antecedentes criminales. Es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad de los estadounidenses, identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí, dijo el secretario Alejandro Mayorkas en un comunicado. Las nuevas reglas otorgarían mayor discrecionalidad a agentes de inmigración para rechazar peticiones y acelerar las deportaciones. La elegibilidad de asilo se determinará poco después de la detención, durante la primera entrevista de miedo creíble, a diferencia de la regla actual. Con esta nueva policía que se va a implementar, el oficial de inmigración conduciendo la entrevista creíble va a tener el poder de dar una deportación acelerada si el individuo tiene antecedentes penales. Las personas afectadas por las nuevas reglas son aquellas a quienes se les negó su caso, que poseen un historial delictivo, son terroristas o miembros de organizaciones criminales o familiares de inmigrantes inadmisibles. La administración también dijo estar trabajando con los países al sur de la frontera para devolver rápidamente a los inmigrantes rechazados, además de otras iniciativas. Si bien las nuevas reglas están orientadas a un grupo específico de personas, existe preocupación de que la amplia discreción de los oficiales afecte a personas que realmente merecen ser asiladas. El miedo es de que personas que traigan casos muy fuertes de opresión, de violencia, no van a ser aceptadas y no van a poder ser amparadas por Estados Unidos. Eso a nosotros nos preocupa, se ve las consecuencias de una administración tratando de poner medidas más fuertes. El secretario mayor que se anticipó que continuarán tomando nuevas medidas. Dijo también que sólo el Congreso podrá resolver el actual sistema fallido de inmigración. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Gracias, Alfredo. Seguimos con nuestro siguiente tema. El viernes, el juicio penal del expresidente Donald Trump en Nueva York volvió a tomar un tono muy intenso. La audiencia se centró en presentación de evidencias como registros de llamadas y mensajes de texto. También la ex asesora de Trump, Madeline Westerhout, testificó que el expresidente firmaba cheques sin siquiera revisarlos. Se espera que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, suba al estrado el próximo lunes, lo que podría ser crucial para la Fiscalía. Y este viernes también un tribunal de apelaciones confirmó la condena del ex asistente de Donald Trump, Steve Bannon. Él fue sentenciado a cuatro meses de prisión por dos cargos de desacato al Congreso. Bannon habría sido declarado culpable en un juicio en 2022 por no cumplir con una citación de documentos y testimonios. Esto sería por el caso de insurrección al Capitolio el 6 de enero del 2021. Y también las autoridades del país están en alerta después de que la DEA revelara que los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están tomando presencia y poder en todo territorio estadounidense. Anthony Belchi en Miami, Florida nos explica cómo están operando. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los más poderosos y peligrosos de México, tienen una presencia en los 50 estados de Estados Unidos, lo señala un informe de la Administración de Control de Drogas, la DEA, y advierte que su presencia aquí se está fortaleciendo. Muchos años atrás ellos ganaban aproximadamente 35 billones de dólares. Los tentáculos de estas organizaciones criminales llegan a todo el país, pero en los estados fronterizos como Texas, Arizona, California y Nuevo México, su presencia es mayor. También en Florida, Nueva York y en la capital de la nación americana. Por eso, algunas voces críticas insisten en mejorar los controles fronterizos. En general necesitamos más tecnología nueva y más agentes de la patria fronteriza y donde se necesita, pues obvio, más infraestructura. Los criminales operan gracias a la ayuda de otros pequeños grupos que permiten los suministros ilícitos desde México. Los expertos señalan que la política del gobierno mexicano en ese asunto tampoco está favoreciendo la lucha contra los cárteles. Es un asunto que no quieren enfrentar a los cárteles y eso les ha dado más poder y ahora trabajan con una impunidad totalmente del imperio de la ley. La Casa Blanca asegura que las acciones criminales de los cárteles han provocado la mayor crisis de muertes por sobredosis de drogas. Se estima que más de 110.000 personas mueren al año, son unas 300 al día. Detrás de todo está China, quien estaría suministrando los precursores químicos para fabricar las drogas sintéticas como el fentanilo. Hay importantes acciones contra la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo, dirigida por el cártel de Sinaloa e impulsada por empresas químicas chinas. Y parece que la situación, al menos mientras AMLO continúe en el poder durante los próximos meses, no va a mejorar. Es la gran preocupación del gobierno de Estados Unidos. No pueden hacer mucho, nada más desarrollar inteligencia y pasárselo al gobierno mexicano. Y eso es problemático porque se pueden comprometer operativos, investigaciones. Y no solo México jugaría un papel importante también en China, que en la última década ha incrementado su influencia en toda la región. Y eso también es una amenaza para Estados Unidos. Desde Miami, Florida, Anthony Belcher, Noticias Estrella TV. Gracias, Anthony. Continúan también los desalojos de campamentos pro-palestinos en los campus universitarios. Hoy decenas de manifestantes fueron arrestados en varios estados, y mientras que en el epicentro de las protestas comienzan ceremonias de graduación. Desde la Universidad de Colombia, Nueva York, Ángela González nos informa. Luego de haberse convertido en el epicentro de las protestas estudiantiles en campamentos a favor de Palestina en todo el país, y que fueron desmantelados por la policía, la Universidad de Colombia celebró de manera privada la graduación del primer grupo de estudiantes. La pomposa ceremonia de otros años fue cancelada debido a las manifestaciones, y la universidad permanece resguardada por la policía de la ciudad para prevenir nuevos disturbios. Yo siento para aquellos que han perdido su graduación debido a la COVID, y no están perdiendo su graduación debido a las protestas, y no estoy entendiendo por qué las personas piensan que deberían estar disruptivando las ceremonias de familias, de amigos, de graduados. No sé cuál es la victoria de eso. Entre tanto, más de 50 personas fueron arrestadas en protestas en la Universidad de Pensilvania, y las autoridades acudieron a otras dos universidades, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Arizona, donde los campamentos en contra de la guerra en Gaza fueron desmantelados y generaron enfrentamientos con la policía. Los recintos escolares anunciaron sanciones académicas a los involucrados. Profesores de la Universidad de UCLA abogaron por que se protejan los derechos de los estudiantes. La administración de la universidad ha hecho lo malo cada vez, y ha desgraciadamente colocado a nuestros hijos en peligro. Como un departamento que existe, en gran parte gracias a actos de desobediencia civil, nos sentimos especialmente fuerte que la universidad debe proteger a nuestros derechos de los estudiantes para libertad y protesta libre y pacífica. Los directivos de la Universidad de Colombia pidieron que la presencia policial se mantenga al menos hasta el 17 de mayo, el último día de graduaciones, y se conoció que la Universidad de Harvard pondrá participantes de los campamentos en licencia temporal sin permiso de habitar en el campus. El alcalde de la ciudad dijo también que harán un análisis sobre el costo y el tiempo que la policía tiene que estar presente en los predios universitarios para determinar si la universidad debe pagar por el operativo. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Muchas gracias, Ángela. Y la administración Biden reconoció hoy que Israel probablemente usó armas enviadas desde Estados Unidos para causar un mayor número de bajas civiles en Gaza de lo que se considera aceptable. En el informe que se entregó el secretario de Estado, Anthony Blinken, al Congreso, acusan a las fuerzas israelíes de violar potencialmente el derecho internacional humanitario, pero no concluye formalmente que lo hayan hecho, y tampoco aclara si las armas proporcionadas por Estados Unidos fueron usadas en ese tipo de acciones. Ha llegado el momento de una corta pausa, pero tenemos mucho más al volver. Por ejemplo, ola de tormentas acude al país. Ya se registran más de un centenar de tornados en el sureste que dejaron devastación completa. Y tormenta geomagnética solar podría dejarnos varios días sin electricidad y servicios de comunicación. También impresionante choque de trenes deja decenas de personas heridas en Buenos Aires, Argentina. Las imágenes en minutos. Continuamos con más noticias. La ola de tormentas que ha sacudido gran parte del país esta semana, con más de 100 tornados registrados, se trasladó hoy a la costa este. En Florida, por ejemplo, se confirmó la muerte de una mujer por el clima severo, mientras que en Texas sorprendió la caída de granizo del tamaño de pelotas de béisbol. ¡Qué horror! Wendy Castillo nos trae las impactantes imágenes. Las devastadoras tormentas y tornados mortales que azotaron varios estados del país continúan generando destrucción. Este jueves, una nueva tormenta de granizo de hasta 5 pulgadas de diámetro o más grande que una pelota de béisbol, capaz de romper los vidrios de un auto, cayeron al oeste de Austin, en Texas. Mientras que los vientos de hasta 76 millas por hora produjeron daños severos en Alabama, al igual que en el condado Mauri, Tennessee, donde familias enteras se quedaron en la calle después que sus hogares fueran arrasados, mientras que grandes zonas boscosas ya no tienen árboles. En total, se han reportado al menos 105 tornados en todo el país desde el lunes. Solo este jueves, 5 tornados impactaron en Iowa, Missouri, Georgia y Mississippi. En el sureste de la nación, más de 250 mil residentes se quedaron sin electricidad. Entre los más afectados están quienes viven en Alabama. En Jacksonville, Florida, las tormentas llegaron hasta Orlando con mucho viento y se espera que el mal tiempo continúe también esta noche en el norte de la Florida. Por lo que hoy por la mañana el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado en Tallahassee, Florida, con múltiples circulaciones y tornados confirmados por el radar. Pero también podría formarse una nueva línea de tormentas en las Carolinas y Georgia con posibles vientos más dañinos. Además, según los expertos, los aguaceros podrían continuar la próxima semana con lluvias muy intensas en la costa del Golfo, desde Texas hasta Georgia, con posibles inundaciones repentinas. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. ¿Qué tal el tamaño de ese granizo? ¡Qué horror! Wendy, gracias. Por su parte, el Centro de Predicción Meteorológica Espacial emitió la primera alerta por una tormenta solar geomagnética severa desde el 2005. Esta tormenta consiste en explosiones de plasma y campos magnéticos procedentes del Sol que pueden afectar la navegación, las comunicaciones y la red eléctrica. También causaría que auroras boreales se observen desde Estados y tan al sur como Alabama. Se espera que este fenómeno dure desde la tarde del viernes hasta el domingo. Y la emergencia climática se extiende a México porque las intensas olas de calor han hecho que colapse el servicio eléctrico. Ya se completan tres días de apagones a nivel nacional. Desde el Estado de México, Víctor Plasquez habló con residentes afectados y nos comparte. La comida de las familias mexicanas se está echando a perder y los comercios se portan grandes pérdidas en sus productos que necesitan refrigeración. Y es que por tercer día consecutivo, en al menos 10 estados de la República, el servicio de la luz eléctrica se ha visto interrumpido. La declaratoria del Estado Operativo de Emergencia por parte del Centro Nacional de Control de Energía provocó que en la de vera de Ivette, como en la de miles más, los alimentos se descompongan. Hemos tenido apagones de energía eléctrica, hemos estado sufriendo mucho con todo lo que son los alimentos, se me ha llegado a echar a perder fruta, leche, comida incluso preparada que nosotros ya teníamos por días porque obviamente nos organizamos para poder tener el alimento y lamentablemente es que todo esto se ha estado echando a perder. Con los calores que superan los 113 grados Fahrenheit, la gente busca refrescarse. Este local, que hoy permanece cerrado, era una opción. Aquí vendían paletas congeladas de hielo. Para ella, las pérdidas son casi del 100%. Prácticamente no tienen nada que ofrecer a los clientes. Como consecuencia, se quedó sin ingresos. De hecho, ya no tengo nada en los refris porque tengo que volver a invertir. Entonces, todo eso me afectó a mi economía. Tengo que volver a surtir. Especialistas en energía y legisladores de la Cámara Alta coinciden en que la demanda de la luz superó la producción y por lo que el sistema de distribución ha colapsado en algunas regiones de la República Mexicana. No puede ser que prefieran que tengamos apagones con tal de no permitir que la iniciativa privada participe en el sector energético. En calles como este en el Estado de México, la gente espera que los apagones se terminen y sus actividades regresen a la normalidad. Y es que las pérdidas aquí las cuentan por miles de dólares. En el Estado de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Pues que no escalea más esta pérdida. Qué horror esa entrevista con esta señora. En Monterrey, México, imágenes de semáforos derretidos se volvieron virales en las redes sociales. Muchos internautas creyeron que esto era producto de la ola de calor que ya ha elevado las temperaturas hasta los 113 grados Fahrenheit. Sin embargo, medios locales aseguran que fue el incendio de un automóvil lo que ocasionó que las llamas derritieran los semáforos, efectivamente. Nos pasamos ahora a Argentina porque hay al menos 90 heridos después de que colisionaran dos trenes en Buenos Aires. Esto sucedió la mañana de este viernes en el barrio Palermo. Aquí un tren con pasajeros se estrelló con un vagón vacío. Las autoridades siguen investigando la causa del accidente que pudo haberse derivado del robo de cables. Pasamos a otra pausa, pero no se despegue. Tenemos más noticias al volver, incluyendo a la pasajera de un avión de Southwest, quien fue grabada tomando una siesta, pero no va a creer en dónde. Y también doble aceleración del Día de la Madre. A varias mujeres de la tercera edad también le festejan su quinceañera. Al volver tenemos la historia completa. Oigan esta noticia en un vuelo de la compañía Southwest de Albuquerque hacia Phoenix. Fue captada una mujer durmiendo en el compartimento superior para equipajes. Según los testigos, la supuesta pasajera fue vista por un miembro de la tripulación, quien le pidió que se bajara antes de que despegara el avión. Y lo más sorprendente es que no es la primera vez que esto sucede. En 2019, una azafata de la misma aerolínea fue captada por pasajeros descansando en uno de estos compartimentos. Pues creo que queda mucho peor la azafata, que es parte de la nómina de esta empresa. Y este 10 de mayo, México, Guatemala y El Salvador celebran el Día de las Madres. Este es un día para conmemorar su extenuante labor. Este viernes en México, durante su tradicional mañanera, el presidente López Obrador celebró con mariachi y con un ramo de flores simbúlico en la mano. Los presentes afirman que el presidente estuvo al borde del llanto cuando el mariachi tocó el tema de Amor Eterno del difunto cantante Juan Gabriel, el cual se ha convertido en todo un himno para las madres que ya no se encuentran en este plano terrenal. Y mientras tanto, aquí en Los Ángeles, California, este 10 de mayo, se llevó a cabo una doble celebración donde a muchas mujeres de la tercera edad le celebraron el Día de las Madres, pero también su quinceañera. José Luis Muñoz estuvo acompañando esta bella festividad y nos muestra. Fueron más de 100 las personas de la tercera edad que llegaron al centro del adulto mayor de Altamete en Huntington Park para realizar una doble celebración. Una simbólica quinceañera para más de 20 abuelitas y para todas las mamás, una fiesta por el Día de las Madres. Y hay veces, he visto mucho que personas de percera edad están perdiendo su independencia y hay veces ellos mismos se sienten que ya no tienen valor en la vida y creo que esto es una manera de decir sí, todavía son valorosas, todavía pueden contribuir a la sociedad. Estos adorables abuelitos participan en PACE, por sus siglas en inglés de Programa de Atención Integral para Personas Mayores, un centro donde socializan, reciben terapias, comidas, medicamento, entre otros servicios para personas desde los 55 años hasta la edad que Dios les preste vida. Le damos gracias a Dios porque nos han dado este homenaje y agradezco mucho y en nombre de todas las madres que estamos aquí, le damos gracias primeramente a Dios y a todo el personal. Radiante y luciendo un vestido espectacular, conocimos a la señora Nunila de la Bora, quien hoy también festejó la fiesta de 15 años que no tuvo cuando era niña. Muy feliz, muy contenta, un poquito nostálgica porque mi madre se me fue, pero la vida sigue. Durante el evento, un sacerdote dio una misa, ofrezó la comunión y cuando llegó el mariachi, empezó la pachanga. No hubo artritis ni discapacidad que impida a los abuelitos mover el esqueleto al ritmo del contagiante mariachi prendiendo el ambiente. Como pueden escuchar, el día de hoy hubo mariachi, pastel y hasta champán, pero lo más importante que hubo fueron sonrisas y esa es la mejor medicina para el alma. Eso es todo mi reporte, les informó José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. Absolutamente espectacular este reportaje, José Luis, muchas gracias por estar allá en el lugar de los hechos, presenciando cómo estas mujeres pudieron celebrar por partida doble, no solamente su quinceañera, sino también el Día de la Madre. Y a todas ustedes, madres, que nos están sintonizando, un feliz día de corazón de parte del equipo de su noticiero Estrella TV. Sé que es un trabajo supremamente duro, pero lleno de recompensas, y bueno, de pronto un día de estos yo también me animo a celebrar este día. Esperemos que en un futuro muy pronto. Yo soy Nurmila y también les deseo un excelente fin de semana y nos vemos el lunes con todas las noticias del comienzo de semana. Que disfruten. Chao, chao. Chao, chao.